Bueno, hágase cargo. Atienda, doctor. Todo suyo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¿Cómo le va, Santilla? ¿Cómo está? Querido amigo Nelson. Buenas tardes. Buenas tardes. Un rosario para los amigos de la WIFE. Muy bien, están haciendo un gran trabajo. Bueno, lo duro. Sí, bueno. Les voy a mandar un rosario a cada uno de ellos. Bueno, fantástico, fantástico. Me alegra verlo bien. Qué gusto hablar con usted, Nelson. Muchas gracias. ¿Se está vendiendo bien el libro sobre la salud de los papas? Sí. Usted tiene más kioscos que Plaza Miserere. La tele de lunes a sábado, radio a la mañana y a la tarde. Mire que, como le dije a Elon Musk el otro día, ¿para qué juntar tanta? Acuérdese del diezmo para la iglesia. No sea angurriento, que es pecado. ¿Eh? Por favor, hay que dar un poquito más. Hay que ser generoso. Así que, a donar, Nelson. Vamos, ¿eh? Que hay gente que la está pasando mal, ¿eh? Sabemos, sabemos. Sabemos y nos preocupa y sabemos que está en su preocupación siempre, ¿no? Noto mucha gente con bronca. ¿Cómo me critican ahí en la Argentina? Sí, sí. ¿Por qué la gente es mala conmigo, Nelson? La de cosas que me dicen en las redes sociales. Claro, usted la lee, ¿no es cierto? Así que sí. Sí. Pasa, pasa. Solo porque confesé tener una relación humana con Raúl Castro, que es una persona bondadosa. Tan grave es. ¿Por qué esa doble vara? Soy amigo de Nelson, está todo bien, qué lindo. Ahora, soy amigo de Raúl Castro y se ponen como locos. Somos los castros, el bueno y el mal. Sí. Claro. Se ve que los curas tenemos debilidad por los castros. Debe ser. El otro día acá en el Vaticano me pidieron conseguir el celular de Luciano Castro. No sé por qué. Para que venga acá el Vaticano, lo quieren bendecir. Bueno. En fin. Está muy activo, lo veo muy activo y sé que está mejor de salud, por suerte. Muy bien. La nota esta produjo... Estoy pendiente de lo que pasa en el mundo. ¿Sigue la guerra en Rusia? No, espera. Sigue, sigue. Usted habló. Papa, ¿en dónde vive? A los rusos, ¿no? Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Este Putin, qué terrible. ¿Qué termina? ¿Lo nombró? Ya lo nombró, qué bueno, qué bueno que lo nombre, que le adjudique esta responsabilidad malvada. Qué terrible. Sí. Y sí, 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 sí. Lo que pasa es que teniendo enfrente un payaso como Celeste, bueno. Bueno. Y sí, te tentás con invadir, es así. Y allá, ¿cómo andan? ¿Todo bien? A mí me cuenta Eduardo Valdés que anda todo fenómeno. De 10. De 10. ¿Estás viendo el diario de Irigoy en el bodito Pizarro ese? Sí. Yo en mucho no sé, porque hay mucha fake news. Claro, mucha. Así que me alejé un poco. Pero alguna cosa, dígame, alguna cosa sabe de lo que pasa acá, ¿no? Sí, vi que Evo está de Tura ahí, Vique. Es cierto. ¿No? Que visitó los clubes, Boca, Rive. ¿Por qué no va a San Lorenzo y deja unos pesos bolivianos que no necesitamos? Claro, claro. Pero junto con eso pasan cosas entre Alberto Fernández y Cristina. Usted las conoce, ¿no? Me parece que la situación se agravó y se agravó. Se pudrió tutto, ¿no? Sí. Yo por eso ya dije que no voy a volver a vivir allá. No, claro. Una vez que te acostumbras a Roma, no te tienta mucho a volver a vivir. Sí, sí, sí. Que no lo tome a mal la gente de flores. Pero bueno, acá tengo unas monjitas que cocinan como los dioses. Y el euro es otra cosa, ¿viste qué es? No, no se compara, no sé. Tengo mi custodia personal. ¿Para qué voy a volver a la Argentina? Sono papa, pero no sono paparulo. A lo sumo me voy a hacer una escapadita cariló en la primera quincera de dinero, pero a vivir ni loco. Nos encontraremos de nuevo allá arriba, pero en esta vida no vuelvo ni mamado. Muy bien, gracias Santidad.